Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial muy rápido y corto de que trata el tutorial que a la hora que tú estás jugando en la pantalla te salen unos consejos de juego y estos tutoriales los traigo porque muchas personas me los piden o bueno algunas personas y muchas no han de saber cuando tú estás jugando te voy a dejar aquí una captura en ese momento aparece en la parte de abajo y todos los consejos del juego en forma grande aquí se ve en forma grande pero una vez que tú ya sabes jugar y cosas así pues ya estorba a la hora de que tú quieras ver toda tu pantalla pues se estorba un poquito entonces yo te traigo el botón que tienes que activar para que eso no te salga así es que te voy a dejar una captura antes y una captura después de cómo se ve con lo que te digo de la pantalla y el simple así es que el botón es muy sencillo nos vamos a configuración ya que tú estés en el lobby solamente le das en la tuerquita de configuración lo abrimos nos vamos a control y aquí buscamos un botón o que diga consejos del juego aquí está como podemos ver aquí está consejos del juego viene por defecto y por defecto sale así y si lo ponemos en simple saldría de esta forma ok ya que vimos cómo sale en simple bueno pues así ese es el botón que tienes que apretar y pues este es este tutorial fue demasiado corto muchas gracias voy a estar trayendo tutoriales cortitos también tutoriales grandes y cortitos para que tú puedas este pues cualquier cosita que no sepas déjamelo aquí abajito en la cajita de información y lo sacamos en un próximo vídeo así es que sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos hasta la próxima bye